Se trata del joven Elmer Figueroa Calderón, estudiante del Liceo Rural Yeri del territorio indígena de Salitre, el cual pertenece al Circuito 12 de la Dirección Regional Educativa Grande de Tierra. Figueroa Calderón se caracterizó por sus buenas notas durante el curso lectivo y lo ratificó con esta mención honorífica. Felicidades a Elmer y por supuesto a la institución educativa a la cual le representa en este territorio indígena en Buenos Aires de Punta Arenas. Elmer Figueroa Calderón